Esta medida la tomamos debido a la falta de pago que se hay de los sueldos del mes de febrero. ¿Por qué van a decir, volvemos a lo mismo? Nosotros hemos pasado, como lo hemos hecho en su momento, hemos hecho pasar a todos los trabajadores, hemos dicho pasemos enero y febrero, como sea para llegar a marzo, para que tengamos una claridad y estén todos los gobernantes y estén todos para que tomen las decisiones que tengan que tomar. Enero y febrero nos pagaron en cuotas. Cubramos en cuotas, nuestros sueldos fueron en cuotas. Ahora además queremos que se nos pague en tiempo y forma. Con el problema que tenían ellos ya también tendrían que haber solucionado, el problema que tenían con los subsidios, que les llegaba una parte, que no les llegaba. Que no digan que no hay subsidios. Hay subsidios. Todas las empresas reciben subsidios. Lamentablemente el último que paga los platos rotos siempre es el usuario, siempre es el más perjudicado y el trabajador a la vez, que también es un usuario. No nos olvidemos que todos los trabajadores somos usuarios. Esta medida a partir de las cero horas del día 12, que sería el día de mañana. Ellos, todos los empresarios, todas las empresas tienen el tiempo del día de hoy para que puedan hacer los movimientos en el banco, para hacer la registración de los pagos. Si hacen la registración del pago de los trabajadores, los haberes, no tenemos ningún problema en trabajar. ¿Pero que paguen? Claro, sí. No, 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 no. Ellos pagan, cumplimentan el pago. Eso cumple con el pago y levantamos. Levantamos la mesa. Levantamos la sanción.